Pero aquí está con Mariachi Nadie, ahí funciona en la YouTube Nadie la canta con Mariachi Aquí estoy yo Me golpeo y me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando no podíamos dormir Y en el que te acompañando En el que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo le acolí Y no has terminado el mundo A la tarde de mi mano Pero de ahí lo malo No fui correspondido Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentre en este tiempo En peligro de extinción De esos que van serenadas Pero con su propia amor Te perdiste De un catorce de fe Pero que comienza en el enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste Te perdiste de lo que me contará Y se renueva el año nuevo Y se renueva el año nuevo Te perdiste Te perdiste De un enorme corazón De un corazón De un corazón Que se encuentre en este tiempo En peligro de extinción Y se renueva el año nuevo Y se renueva el año nuevo Y se renueva el año nuevo desaparece Te perdiste De lo que me contará En ningún otro lugar Te perdiste De lo que me contará De ningún otro lugar En ningún otro lugar ¡Vaó! ¡T Toryeden! Promorte al hjélicho Promorte al gestivo